La red social. Les quiero contar un poco. Toda mi profesión, incluso en Chiapas y en Guatemala, ha sido con las comunidades. Pero mi único mundo era la Fundación Familiar de Esperanza. Ese era mi mundo profesional, personal, familiar. Yo no salía de ahí. Entonces era con mi comunidad. Entonces, el año pasado, cuando escucho de esta capacitación y de esta organización que está haciendo esas capacitaciones de liderazgo, empieza mi curiosidad y mi interés porque sí, como líder, con tantos datos que tenemos, repite un momento en el que dice, ¿qué más? ¿Dónde puedo obtener más información? ¿Y qué más puedo hacer para poder hacer mejor mi trabajo? Yo creo que nadie quiere hacer mal su trabajo. Todos estamos usando herramientas para hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, cuando escucho de la capacitación y leo un poquito más de la organización porque toda la información la recibí por internet y ya ven que nosotros latinos, medios miedosos, nombre de una capacitación, ¿será que está buena? ¿Será que no? ¿Será que va a ser segura? ¿Será que nada más es engaño? Entonces me pongo a investigar un poco de quiénes son ellos, qué hacen y por qué están haciendo esta capacitación. Y leo en su misión que es cultivar e inspirar una nueva generación de ciudadanos globales quienes motivados por un compromiso al servicio y teniendo habilidades prácticas y de pensamiento crítico pueden, mediante una comunidad global de apoyo, crear un cambio social positivo en el mundo. Entonces dije yo como que aquí hago clic. Creen en los individuos comprometidos. Creen en que los individuos o los líderes deben de tener habilidades prácticas y pensamiento crítico. ¡Fum!